¡Salvador, Salvador! ¡Buenos días, chicos! Así aparecemos, como Hola, El Salvador, usted va a ver el post correspondiente, ¿verdad?, a este día, donde aparecemos con el vale de pastel. Bajo ese post, usted tiene que comentar quién es el cumpleañero, ya sea usted o alguien más de su familia, amigo, quien usted quiera celebrarle. La idea es que haya un cumpleañero y que a él usted le quiera dar ese vale de pastel y si es para usted, pues autorregáleselo así de fácil. Luego del comentario, pone una fotografía del cumpleañero o cumpleañera. Si no hay fotografía, entonces no tomamos en cuenta el comentario porque necesitamos ver al cumpleañero, ¿verdad? Así que póngalo, participe porque es súper fácil y además que ese pastel está grandísimo y súper delicioso. Mire que con esos climas que de repente tenemos nosotros con calor y todo, un pastel helado nos cae súper bien. Además que es algo diferente, así que si usted quiere aprovechar con toda la familia, participe. Gracias a Hola, El Salvador y gracias a Sarita para ganarse este vale de pastel. ¿Qué les parece si nosotros continuamos con más y tenemos unos tips para su cabello que yo sé que les van a gustar muchísimo y les van a ser de mucha utilidad? Veamos. Tips antes de teñir tu cabello. Investiga diferentes colores y tonos que te gusten y que se adapten a tu tono de piel. Si es tu primera vez teñiendo tu cabello, es posible que quieras comenzar con algo que no sea demasiado radical. Opta por tintes y productos de coloración de cabello de calidad para evitar dañar tu cabello y obtener resultados más duraderos. Antes de aplicar cualquier tinte, realiza una prueba de alergia en un pequeño parche de piel para asegurarte de que no tengas una reacción alérgica. Lava y acondiciona tu cabello un día antes de teñirlo. No lo laves justo antes de aplicar el tinte, ya que el cuero cabelludo puede volverse más sensible. Si no estás seguro del resultado, prueba el tinte en un pequeño mechón de cabello antes de aplicarlo en todo tu cabello. Esto te dará una idea de cómo puede quedar el color final. Utiliza productos diseñados para cabello teñido como shampoos y acondicionadores, sin sulfatos, para prolongar la duración del cabello. Además, evita el uso excesivo de calor y protege tu cabello del sol. La coloración puede resecar el cabello, así que asegúrate de mantenerlo bien hidratado con tratamientos acondicionadores y aceites. Algunos colores requieren más mantenimiento que otros. Ten en cuenta que es posible que necesite retoques frecuentes para mantener el color vibrante. Considera hacerte este cambio con un profesional, con la experiencia adecuada para obtener mejores resultados y evitar algún tipo de anomalía. Ahora les queremos recomendar Z-Gas, que es el azul de la confianza, porque siempre nos garantiza calidad y peso exacto en cada uno de sus cilindros. Eso sí, usted siempre recuerde seguir los pasos del azul de la confianza. El primero es pedirlo a su call center al 2206-7000. Ese es el primer paso. Ya como segundo paso, recuerde que debe ser entregado por un distribuidor autorizado. Como tercer paso, debe llevar su termosello Z-Gas y ya luego usted recuerde acumular sus puntos Z-Premia, que luego usted va a poder canjear por muchísimos premios. Así que recuerde que si su tambo no lleva el termosello azul, entonces no es Z-Gas, el único que premia su lealtad. Ahí tenemos nosotros la información y miren, son muy bonitos los premios que pueden ganarse, tanto para la cocina, les hemos dicho, para la familia, para los niños, para que puedan jugar, si quieren hacer deporte. Hay variedad de premios que ustedes pueden canjear en esos centros de canje de Z-Gas con los puntos que usted acumula por cada tambo de gas que usted adquiera. Así que pregunte cuántos tienen, ellos los tienen anotados, el registro está a través del número de teléfono de su casa o del teléfono con el cual usted siempre pide Z-Gas. Nosotros vamos a continuar con más. Adivinen, tenemos horóscopo también, Luis Fernando Mencos ya está listo para darnos detalle. ¿Cómo están? Buenos días, muchísimas gracias por dejarme entrar en sus hogares como todas las mañanas y vamos a ver qué es lo que nos tienen preparados los astros para hoy. Para los aries, hoy necesitamos hacer una limpieza espiritual dentro de nuestra casa. Podemos poner a hervir suficiente agua y con el agua hirviendo vamos a trapear, eso sí, sin quemarnos. Eso nos va a servir para hidratar nuestra casa y sacar esa energía negativa que tanto hemos estado acumulando dentro de nuestro hogar. Aparte de eso, les recomiendo que quemen inciensos de manzana o canela para ahuyentar también esa mala vibra y atraerse eso bueno que tanto ustedes han estado deseando. Porque te esperan oportunidades bastante grandes, mi querido aries, pero te están envidiando de sobremanera. Y créeme que con esa limpieza vas a empezar a sacar de tu casa todas esas malas vibras y todo lo bueno va a venir a ti por añadidura. Para los aries, los tauro. Hoy los tauro están como que muy preocupados. Esa preocupación se debe a la falta de dinero, a la falta de oportunidades. Así que por favor, vamos a decretar en todo el día de que tengamos las cosas buenas. Todo lo que queremos conseguir pronto lo van a tener ustedes en sus manos. Aparte de eso, mi querido tauro, viene una firma y un documento de mucha importancia que pronto llega a tus manos y eso te va a subir por completo el estado de ánimo. Y cuando ya esté hasta arriba, te vas a dar cuenta que lo demás únicamente quedó en recuerdos malos del pasado. Para los géminis, hablando de recuerdos del pasado, mi querido géminis, necesitamos cerrar ciclos. Ustedes a veces como que se preocupan mucho por cosas que ya pasaron. Eso ya no tiene solución. Así que por favor, desde hoy, desde este momento, vamos a empezar a escribir una nueva historia. Vamos a empezar a buscar las estrategias para solucionar nuestros problemas y de esa forma cimentar nuestro futuro que va a ser lleno de éxito. Si a ti, así, mejor dicho, te lo decretas, mi querido géminis. Para los cáncer, ustedes acá necesitan como que hacer algún negocio. Necesitan de cierta manera buscar las alternativas como para tener más dinero. Porque les van a empezar a venir ofertas y esas ofertas necesitan tener ese dinero para poderlas adquirir. Aparte de eso, hay dos personas que te van a ayudar como volviéndose amigas tuyas, me imagino. O te van a empezar a ayudar como que en apoyarte en algo que tenga que ver con lo económico, lo laboral. Así que por favor, recibe esa ayuda, ese apoyo porque es de tu conveniencia absoluta. Para los Leo, guardemos silencio, mi querido Leo, no opinemos porque como que de cierta manera están buscando las alternativas de cómo sacarte el calor, de cómo enojarte. Así que por favor, guardemos la calma, respiremos profundo, contemos hasta 10 para que no nos busque nuestro talón de Aquiles y de esa forma podamos desquitarnos con alguien, mi querido Leo. Así que por favor, la prudencia y el silencio es tu mejor aliado durante este día. Para los Virgo, necesitamos como que calmar nuestra ansiedad, Virgo. Las cosas como que a veces no te están saliendo como tú quieres y eso te está debilitando mucho, te mantienes como que de muy mal humor. Así que necesitamos por favor comprender de que todo va a llegar en su momento justo para que todo pues empieces a tomarlo con calma y de esa forma los días pasen tranquilos y serenos hasta que obtengas lo que tanto has estado buscando. Para los Libra, momento de buscarnos en la espiritualidad, momento de decretar lo que nosotros queremos, mi querido Libra. Trata la manera de prender velas de color azul y que velen tu sueño. Antes de acostarte las vas a prender y déjalas prendidas toda la noche. Mientras te vas siguiendo en el sueño vas a ir decretando y pensando con mucha fe todo lo que quieres conseguir y de esa forma pronto va a llegar a tus manos. Para los Scorpión, aléjate de personas pesimistas. Scorpión, trata la manera de olvidarte de personas que te han demostrado falsedad o envidia porque ese círculo de amigos no te va a permitir el desarrollo personal. Así que por favor con la pena pero muy aparte son las amistades falsas y bienvenida a las amistades sinceras y honestas y leales que creo que todo mundo quisiéramos tener. Para los Sagitario, hoy es un momento de cambiar los malos hábitos Sagitario porque vas a empezar a tener oportunidades nuevamente. Y esas oportunidades van a estar siempre como que digamos guiándote o dirigiéndote a esos malos hábitos. Quizá de faltar al trabajo, quizá de no cumplir con lo que se te delegue. Y eso más adelante te puede repercutir en problemas. Así que por favor olvidémonos malos hábitos para que nuevamente las oportunidades que vamos a recibir las recibamos con bien y con creces para que siempre estemos de una forma completamente feliz y satisfechos. Para los Capricornio, hoy es un día del cual el amor, el amor está como que pasando sobre tu signo. Todo te va a gustar, todo te va a encantar. Incluso vas a empezar a tener cambios bastante maravillosos en cuanto a lo sentimental. Si no tienes pareja no te preocupes porque seguramente en el transcurso de este día alguien va a estar por ahí que te va a llamar la atención. Porque el amor hoy está completamente abierto para todos los nacidos bajo el signo de Capricornio. Para los Acuario, hoy Mercurio está pasando por tu signo mi querido Acuario. Y eso te permite también tomar decisiones en caliente. Que todo lo que tú quieras se te haga durante este día. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy mi querido Acuario porque te pueden ganar las oportunidades. Así que por favor, si no tienes dinero, busca las alternativas para lograr comprar lo que quieres hacer y conseguir. Y de esa forma te aseguro que el éxito va a estar garantizado. Y por último, para los Pisces, es el momento como de firmar algún documento de mucha importancia que te va a traer también mucha libertad financiera. Por el dinero no te preocupes porque lo que has gastado lo recuperas inmediatamente. Aparte de eso, veo que vienen opciones y oportunidades bastante gratas en cuanto a lo laboral. Por ahí va a haber algún negocio o alguna invitación laboral que te van a hacer. Alguna oferta laboral que la debes aceptar por completo para que el éxito siempre esté contigo. Estas han sido las recomendaciones astrales para este maravilloso día. Recuerden que la oportunidad de cambiar está en cada... ¡Buenos días, gente! Y bueno, hoy sí, ya estamos listos para continuar con más A Quien Huele El Salvador. Y es que tenemos a unos invitados bastante especiales que sobre todo quieren hacerle una invitación increíble. Le vamos a presentar a Víctor Quinteros y también tenemos a Arianna Linares que nos visitan de parte de Colegio El Espíritu Santo San Jacinto. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hola. Muy bien, gracias por esa invitación. Queremos invitarlos a los Intramuros CES 2023 que van a partir del domingo 27 a partir de las 7 de la mañana. Contaremos con desfiles, después seguidamente va a haber un torneo. A partir de la una y media comenzará nuestra tradicional fiesta que hacemos todos los años. Esta vez con una temática de Hollywood Party. Habrá disco móvil, habrá también cabina 360, también va a haber batucada. Y seguidamente a las 5 de la tarde va a haber nuestro proceso de candidatas, nuestra elección para nuestra reina CES 2023. Ok, o sea que va a ser muy bonito. Sobre todo también que los chicos ya van de salida. Aquí les estaba preguntando yo también que si ya sabían que iban a estudiar. Y sobre todo también la experiencia, me gustaría escuchar la experiencia que ustedes han tenido dentro del colegio. Porque también vamos a hablar acerca de las admisiones, ¿verdad? Sí. Justamente para el próximo año. Cuéntenos, ya que ustedes ya van a ser graduados, ¿cómo ha sido un poco de la experiencia de ustedes en el colegio? Hemos tenido diferentes experiencias, convivido con diferentes personas, hemos aprendido del liderazgo, porque somos presidentes de promoción. Y estamos planeando diferentes actividades para el colegio cada día y ahora con lo de los intramuros. Perfecto. Y es súper bonita la experiencia, ¿verdad? De pertenecer a un lugar. Son recuerdos que uno se lo lleva prácticamente toda la vida, ¿verdad? Y momentos muy bonitos. Hablemos acerca de la admisión para el siguiente año. Más o menos, ¿cómo es el proceso? Pueden llegar a acercarse a las oficinas de colecturía a recoger lo que son los papeles para los trámites. Se les agendan la que es la entrevista con la psicóloga. Ellos les dan un recorrido por todo el colegio. Tenemos la oferta académica que está desde parvularia, la educación media, lo que es básica y los diferentes bacheratos. Como bacherato general y los técnicos. Que está servicios turísticos, diseño gráfico, electrónica, software y atención primaria en salud. Ok. La verdad es que tienen bastantes técnicos y eso es muy bonito poder especializarse un poco, ¿verdad? Para cuando ya entres a la universidad, por lo menos ir un poco guiado en cuanto a algo. Chicos, coméntenle también a todos más o menos qué es lo que ustedes quieren estudiar y también qué bacherato estudiaron, estudiaron en general. Nosotros, yo estudié técnico en atención primaria en salud. Ok. Yo estoy estudiando según general. Sí. Entonces, voy a estudiar lo que es ingeniería en aeronáutica. Qué chivo. Y primero, Dios, así pueda ser, ¿verdad? Así que me encantaría que pudieran hacer esta última invitación, tanto para que lleguen a los intramuros, que los acompañen. Mire, va a estar muy bonito. Yo creo que también es una excelente opción para pasar un momento con la familia, para poder ir a disfrutar de todas las actividades que tienen. Y sobre todo, bailar un poquito, si usted quiere. Ya dijeron que también tienen fiesta. Así que, chicos, la invitación, tanto para los intramuros y también para que puedan llegar y tener más información, si quieren, pues, pertenecer y formar parte de las siguientes admisiones. Sí. Sí, así que los invitamos a los intramuros CES 2023 y el proceso de admisión 2024 para que formen parte de la experiencia CES 2023. 2023, 2024. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Para mayor información, usted también los puede buscar a través de redes sociales. Me imagino que también puede ver un poquito acerca del colegio. Sí, en Facebook nos encontramos como Colegio del Espíritu Santo y allí se hacen publicaciones sobre todo lo que hay en el colegio, todos los eventos que hacemos, el proceso de admisión y de ahí otros avisos que ponemos ahí. Ok, perfecto. Ahí está, mire, tanto la fanpage como también el número de teléfono para que usted pueda marcar cualquier consulta que tenga. Así que, chicos, muchísimas gracias y, bueno, sobre todo, ¿verdad? Que puedan disfrutar ya sus últimos intramuros. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. Y, bueno, ahora vamos a llevar un tema que la verdad está muy interesante y, sobre todo, lo comentaba en la mañana, no solamente para el hijo que es llamado el favorito, sino que también para los hermanos. Vamos a hablar las consecuencias de tener un hijo favorito. Vamos a ver la siguiente nota. Las consecuencias de tener un hijo favorito. Es común que el hijo favorito sea el mayor o el más pequeño. También podemos sentirnos más cercanos a alguno de nuestros niños debido a que su carácter es más afín al nuestro. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de tener un hijo favorito? Los niños que no reciben de sus padres el mismo apoyo que su hermano sentirán que no tienen derecho a recibir la atención de sus progenitores. Aprenderán a ser retraídos y reservados y no a expresar sus problemas. Al percibir la preferencia por su hermano, el resto de los hijos comenzará a sentir cierto rechazo y desconfianza hacia sus padres. Tenderán a buscar el apoyo y el afecto fuera de casa y pueden convertirse en personas dependientes en su edad adulta. Los hijos no favoritos pueden desarrollar un mal comportamiento con el fin de obtener la atención que sienten que les falta. También hay que tomar en cuenta que para el hijo favorito, también puede llegar a vivir consecuencias ante este actuar de los padres. Entre las consecuencias están, este pequeño sentirá fuertemente la animadversión por parte de sus hermanos, que lo verán como una amenaza. El ambiente en el hogar será de competencia y no de apegida. Incluso puede sentir que el resto de hijos conspiran en su contra. El hijo favorito sentirá una gran presión debido a las altas expectativas que sus padres han depositado en él y no en sus hermanos. No sentirá la misma libertad para equivocarse y vivir su propia vida. Crecerá condicionado por su papel de preferido. Es importante que para evitar problemas entre los integrantes de la familia, el poder incluir a todos nuestros hijos en los planes familiares, pudiendo incluso proponer que cada semana sea un niño el que sugiere la actividad a realizar. Sin embargo, también es adecuado dedicar momentos a solas con cada uno de los pequeños, ofreciéndoles nuestra atención en exclusiva. Vamos a abordar también en esta mañana, saben, y es este tema que ustedes precisamente acaban de ver en la nota y son las consecuencias de tener un hijo favorito. Ya vamos a escuchar cuáles son como esos ejemplos o cómo actúan padres que tienen, ¿verdad?, su hijo favorito porque muchas veces la respuesta es esa, yo no tengo ningún hijo favorito. Pero, ¿qué piensan también los hijos cuando ven ese trato de papá hacia el otro? Tenemos al especialista, el licenciado Nelson Cabrera, él viene de la Clínica de Atención Integral en Psicología y con él vamos a abordar este tema muy importante también, que sabemos que probablemente tal vez algún papá se va a sentir identificado, pero tal vez no ha sido la intención de él que sus actitudes sean estas, ¿verdad?, de que se vea como tener un hijo favorito. Bienvenido. Exactamente, muy buenos días, Pamela, y a toda la teleaudiencia. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y hablar de un tema muy interesante para toda la familia. Como usted decía, posiblemente la mayoría de personas se sienta identificadas porque es algo muy común, pero que sea común no significa que sea lo normal. Totalmente. Yo decía al inicio también, licenciado, que la mayoría de padres siempre van a responder, yo no tengo favoritos, pero ¿cómo es ese trato también hacia los hijos? Hay tres, hay dos, siempre hay uno y tal vez hay una diferencia de trato, que de hecho creo que en la psicología también se habla de un trato diferencial parental. Entonces, ¿este influye también dentro de este tema? Es que para hablar de este tema tenemos que quitarnos la idea de los padres, porque como usted decía, los padres siempre van a decir, no tengo hijos favoritos, no existen, pero debemos de pensar más en la perspectiva como hijo y cómo él está interpretando el trato o la diferencia que se le está brindando a la relación que él tiene con su papá y la relación que el padre tiene con sus demás hermanos. El favoritismo es la práctica que se da cuando se tiene como el hecho de preferir a una persona sobre la otra, independientemente de sus capacidades, sus méritos, y esto trae consigo consecuencias fatales, y esa es parte muy importante de lo que los padres deben de comprender. Por lo general, desde los cuatro años en adelante los niños comienzan a notar ese trato desigual que se comienza a dar, y desde ahí comienza el hecho de sentirse desfavorecido con todos hacia sus demás hermanos. Ok. ¿Cuáles son esos tratos que nosotros podemos notar si ejemplificamos? Ok. Bueno, si ejemplificamos los tratos que los padres muchas veces dan, pueden ir desde lo más simple, el hecho de comprar la vestimenta, si a un hijo le compran la camisa que quiere, y para el otro ya no alcanza el dinero para comprarte tu camisa favorita, desde ahí comienza el trato y la diferencia que los hijos comienzan a ver, y eso se comienza a notar en frases típicas como, a mi hermana la quieres más que a mí, como ella es tu favorita o él es tu favorito, siempre le das lo que él te pide y lo consientes más que a mí, y desde ahí comienzan como el hecho de interpretar de una forma negativa la situación que está sucediendo con sus padres y hermanos. Hablemos de esa satisfacción que uno como padre siente por alguno de sus hijos, porque él tal vez es el que siempre me cumple con todas las notas, ese siempre sale bien, no me da problemas, no me llaman para darme quejas, esa satisfacción que todo padre puede llegar a tener, pero que puede hacerse ver como que hay favoritismo. Es que eso realmente puede ser, debe de ser analizado de una perspectiva totalmente individual, como usted decía, el hijo favorito tiene como, puede tener la tendencia a ser el niño bueno, el niño bonito de papá y mamá, sacar buenas calificaciones, el que nunca rompe las reglas, el que siempre hace las cosas que los papás les dicen, entonces eso lleva a generar como esa preferencia hacia el niño o ese favoritismo que los hijos comienzan a notar, mientras que el otro como está notando esta situación comienza a sentirse incómodo. Y su actitud puede ser totalmente lo contrario, porque está tratando de llamar la atención del padre, está tratando de hacer que el trato que está teniendo con su hermano sea totalmente igual, solo que lo hace de una forma distorsionada, tal vez de una forma totalmente negativa, que viene empeorando la relación entre hijo y padre y con sus demás hermanos. ¿Cómo se puede abordar, licenciado, de repente hay un hijo que sí le gusta hacer los mismos hobbies que a papá o que a mamá? Entonces a veces no es, obviamente no es favoritismo, pero sí hay más igualdad en gustos, hay más similitudes en el que hacer, compaginamos tal vez, a veces dicen la niña compagina más con mamá o el niño compagina más con papá, a veces pasa al revés y esto llega a dar una nota de que hay favoritismo. Exacto, según los expertos en terapia familiar, ellos establecen como en toda relación, es totalmente natural que se establezcan como ciertas preferencias hacia las personas, es como una relación de amigos, todos en la vida tenemos amigos, pero no con todos nos sentimos cómodos, porque no todos cumplen los mismos hobbies, los mismos pasatiempos, entonces lo mismo sucede con los hijos, hay hijos que son como más comprensivos que los otros, hay hijos que tienen como el hecho de poder escuchar a papá, de poder escuchar a mamá conforme a las cosas que le van sucediendo y eso tiene como a tener esa cercanía más entre papá, mamá y el hijo como tal. Bueno, recordarles también que si quieren consultar a través de nuestro WhatsApp, puede hacerlo, ¿verdad? 7893-7749 para que nosotros podamos responder ante cualquier duda. Entonces, bien, ya que escuchamos un poco esos ejemplos, ya que vimos que de repente sí hay ciertas acciones que uno hace con papá o mamá y que esto puede también afectar a los hijos, ¿qué consecuencias trae todo esto? El no saberlo equilibrar como padre o no querer darme cuenta. Realmente las consecuencias pueden ser tanto para el hijo que cumple la función de favorito como para los hijos que no cumplen esa función. Para los hijos que tienen como esa noción de no ser los favoritos, trae consecuencias primeramente el llamado de atención. Desde muy pequeño, si el niño comienza a notar de que el trato es totalmente desigual, hace todo para llamar la atención de papá. Se comporta de diferente manera y esto va a venir empeorando la situación o la relación que viene en la relación con papá y mamá y sus hermanos. La segunda consecuencia es que crece con una carencia afectiva, esa necesidad de tener un vacío emocional que nunca puede ser llenado. Y eso va a ir a lo largo de la vida con él. Entonces, ese vacío va a irlo buscando, ya sea de forma consciente e inconsciente, hacia la figura más cercana que pueda tener, ya sean los abuelos, los tíos o en un futuro la pareja. También trae consigo consecuencias como los celos entre hermanos. El hecho de estar compitiendo constantemente con él y el hecho de tener celos es llegar a un trato justo como tal. Buscar que a los dos o a todos los hermanos se les trate de forma equitativa. Otra consecuencia podría ser el hecho del rencor hacia los padres. Se crece con ese sentimiento totalmente negativo en el cual viene a arruinar o a quebrantar totalmente la relación entre padre e hijo. Siempre existen discusiones, peleas, nunca compaginan en su personalidad. También otra consecuencia podría ser el hecho de competir con sus hermanos. Como tiene el hecho de que nunca va a cumplir o va a satisfacer a sus papás, el hermano inconscientemente se convierte en su rival, en su enemigo o en cierta medida. Cosa que deben de comprender de que en sí el hermano no es su enemigo ni su rival, sino que es el trato que se les está brindando como tal, que es totalmente desigual. También se podría decir de que el hecho de tener un hijo favorito o de no ser el hijo favorito puede estar relacionado con los problemas alimenticios, trastornos emocionales como la depresión y la ansiedad o incluso inseguridades hacia sí mismo y hacia el medio que les rodea. Por otro lado, las consecuencias que pueden venir hacia el hijo favorito es que va a carecer para resolver sus conflictos. Sí, siempre ha estado mamá y papá. Exacto, no va a tener como la capacidad emocional de poder tomar buenas decisiones, de actuar con sabiduría cuando así se le requiera y de cómo enfrentarse a la vida. No va a tener las herramientas emocionales ni psicológicas para hacerlo. También va a ir con el hecho de no poder establecer buenas relaciones sociales. Como siempre se le ha dado todo, no va a conocer de límites como tal. Y esto se puede volver un poco conflictivo. Y uno, algo muy importante es que va a crecer con la idea de siempre ser el perfeccionista, el hijo perfecto, el que no puede romper las expectativas que papá tiene sobre él o que mamá tiene sobre él y se va a convertir a la larga en una carga emocional porque no se le va a permitir desarrollarse adecuadamente. Totalmente. Así que ahí nosotros pues escuchábamos un poco de esas consecuencias de tener hijos favoritos. ¿Cómo papá puede darse cuenta de que tiene un hijo favorito? Porque supongo que esto es algo difícil. Papá o mamá no percibe esto. Exacto. Realmente es algo que se puede dar de forma consciente o inconsciente y pueden haber muchísimos factores en ellos. Por ejemplo, el orden de nacimiento podría influir si es un hijo planeado o deseado. El género del hijo puede influir en cierta medida. Mamá se siente más cómoda con el hijo. Papá se siente más cómodo con la hija. Entonces todas estas cosas podrían influir. El hecho de reconocer que existe un hijo favorito nos lleva a darnos cuenta de que esto puede estar influyendo de forma negativa en los demás hijos. Aquí se recomienda simplemente buscar el trato justo y equitativo con todos los hijos. Es decir, tratarlos por igual a todos y buscar o fomentar la cooperación y la pertenencia familiar. Que todos los hijos se sientan parte de ello. A ver, dice por acá, preguntan, ¿cómo abordar el tema con un hijo único de nueve años? ¿Qué mamá tendrá otro bebé? Nos preguntan. Algo muy importante porque a lo largo de nueve años ha sido el hijo único. Por lo general podría ser el que siempre se le brinda todo. Es el consentido de la casa. Es, por así decirlo, el niño bonito de toda la familia. Entonces acá simplemente ser totalmente sincero. Vendrá un hermano y esto no va a venir a afectar la relación que tiene. Algún tics que se le puede dar es el hecho de que en muchas ocasiones cuando viene un niño nuevo se le brinda más atención al niño nuevo y se desplaza al niño mayor. Entonces es algo que debe ser todo lo contrario. Siempre se le debe brindar el mismo trato al mayor para que no se sienta desplazado por el menor y no se cree esa rivalidad. Y ese pensamiento de que el menor le vino a robar su puesto y se convierte en un rival para él. Sí, totalmente. Ahí teníamos la respuesta, mi amiga, para que también pueda tomarlo en cuenta. Si hay más preguntas, ya saben, 7893-7749 para que todos ustedes ahí puedan consultar a través de nuestro WhatsApp. Hablamos sobre las consecuencias de tener un hijo favorito. Por acá dice, buenos días, excelente programa, muchas gracias. Tengo 52 años, me crié con mi abuela, mi mami estuvo viviendo cerca, tuvo otra hija. Pero ella siempre se le dio todo y a sus nietos y yo siento resentimiento. Dice, porque aún de adulta ella solamente fue con ella. Se lo digo y ella se enoja. Y dice que porque yo tengo a mi esposo y a mi hermana y estoy mejor económicamente y siempre sale con esas cosas. Dice, a favor de ella, a mi edad y no puedo dejar de sentirme mal. Eso es algo muy común. O sea, la mayoría de adultos hoy en día posiblemente se sientan identificados con el tema. Tuvieron muchísimos hermanos, incluso primos, que llegaron a desplazar en cierta medida ese trato igualitario que debe de existir. Lo que les recomendaría a la persona que escribió el comentario es de que acepte en cierta medida de que no es la hija favorita o no es la sobrina favorita y de que posiblemente nunca lo llegue a ser. Y trabajar en su autoestima, aprender a quererse, aprender a valorarse, descubrir sus propias fortalezas y no visualizar la situación como algo negativo, sino que al contrario, algo que le ha producido cierto aprendizaje. Tal vez hoy en día ya sea una persona totalmente independiente, con una familia totalmente estable y autosuficiente debido a la situación que pudo haber vivido que le permitió adquirir un aprendizaje de forma inconsciente. Y esa respuesta que mamá le da a veces es bien común, que de repente dice, contigo no hice esto porque a ti no te hacía falta. O veo que tú puedes más, a ti te va mejor, tú sí puedes solo, pero realmente el hijo o hija siente la necesidad de mamá o papá a pesar de que éste sea un poco más independiente. Exacto, es que debe de existir independientemente las capacidades de las personas. Ese es un error que cometen muchísimo los padres, que visualizan a uno de esos hijos como los más fuertes, los valientes, los independientes, autosuficientes, pero aquí está prefiriendo las capacidades que ella tiene. La está desplazando en cierta medida porque la considera independiente, pero a la larga el trato que le está dando a ella le está generando un conflicto interno que se puede visualizar en diferentes maneras. En la relación, por ejemplo, que ella establezca con su pareja, ser totalmente insegura. ¿Realmente estoy satisfaciendo a mi pareja como tal? ¿Estoy llenando ese vacío, ese afecto que la persona me está brindando? Entonces ese tipo de situaciones son las consecuencias que vienen a raíz de un trato desigual que se tiene con la familia. Ok, perfecto. ¿Qué recomendaciones pudiésemos brindar también a todos aquellos padres que no desean generar estos conflictos en sus hijos, ningún tipo de consecuencia, pero que probablemente se han dado cuenta que sí están teniendo acciones como tener un hijo favorito? Sí, realmente las recomendaciones podrían ser informarse sobre los temas como los que estamos hablando ahorita, el hecho de reconocer que existe un hijo favorito y que le está generando conflictos emocionales a sus demás hijos, el hecho de fomentar que ellos se sientan en un trato justo e equitativo, que se les trate totalmente por igual. Si a alguien le va a comprar o le va a regalar algo que sea para todos y no solamente para uno, si a alguien le va a prestar atención que sea para todos. Muchas veces no tiene nada que ver con el hecho de complacer con regalos, con obsequios, sino que más bien con una atención totalmente igual, que los hijos se sientan realmente queridos, amados, aceptados por papá y mamá, que realmente se interesen por sus problemas. Si el niño llega o el hijo llega comentando alguna situación que le pasó en la escuela, prestarle atención, mostrarse interesado por ello. No, por ejemplo, está cocinando mamá, ponerle más atención a lo que está haciendo en lugar de estar escuchando a sus hijos, o le cae una llamada, permítime, voy a contestar esa llamada. No, lo importante es el hijo, lo importante es lo que él está tratando de brindar, porque de lo contrario se va a volver una fuente de conflicto interno para él. Totalmente. Y si el hijo se vuelve renuente a querer compartir con mamá y papá, y papá quiere cambiar esa situación familiar. Primero, comprender el hecho de por qué el niño o el hijo se está comportando de esta manera. Buscar la raíz de todo comportamiento. Hay alguna situación, ya sea en la escuela, en la casa, que no le está generando la suficiente cercanía hacia los padres, o simplemente comprender que puede ser una crisis circunstancial. Está llegando tal vez a una etapa en donde necesita más espacio, necesita interiorizar más sus problemas, y no necesita tanto el apoyo, la comprensión en ese momento, o al menos es lo que da a demostrar, aunque sí lo llega a necesitar. Ok, perfecto. Así que ahí hablábamos un poco acerca de las consecuencias de tener un hijo favorito. ¿Cuáles son también los contactos, licenciado, para que nosotros podamos hacer una cita, de repente una visita al psicólogo? Los niños a veces confían más en alguien para poder decir cómo se sienten. Sí, exactamente. Bueno, a mí me pueden contactar al 76 83 33 17. Mi clínica psicológica se ubica en el departamento de Santa Ana, brindo atención virtual y presencial, y estoy a la orden y con gusto puedo brindarles la atención que ustedes necesitan. Ok, perfecto. Clínica psicológica ACALP, ¿así? Sí, C-A-I-P. Ok, perfecto. Para que todos lo tomen en cuenta y puedan tomarle foto también ahí a la pantalla para tener los contactos. Nosotros así vamos a continuar con más. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Un placer estar acá. Perfecto. Seguimos con más de Ola El Salvador. Vamos con las tendencias ahorita, niñas, tendencias. Vieron qué linda la relación de Messi y de la Antonea. Sí, bien bonito. Espérame, miren qué hermosa. Es que la historia de amor de ellos dos es espectacular. Es bonito, imagínate. Y ahí lo tenemos. Desde hace cuánto tiempo hablábamos con Adán y qué increíble, porque eso es una en tantas. Sí existe el amor que desde chiquititos, pero con Antonea y Messi ocurrió de esta forma igual, pero se separaron por un tiempo, ¿verdad? Y luego se volvieron a encontrar. Sí, no, y a mí me encanta un montón porque él dice que para él ella es su todo y que en realidad ella nunca tiene días malos, que siempre tiene días buenos y que ella sabe cómo tratarlo a él, de que si él está enojado, ella sabe por dónde llegarle. Porque si él está contento, ella sabe por dónde. Así somos las mujeres. Así debe de la Antonea, oigan, sino que así somos todas. Sabemos exactamente dónde le tenemos que llegar a los hombres, tal cual. Pero a mí me encanta de que él diga de que ella tiene como el control de todo, ¿verdad? Y yo siento también que ella se ha llevado como la mayor parte, ¿verdad? Lo más fuerte en que, pues sí, él se fue aquí, allá, todo el río para abajo. Y el final para mí terminó siendo un cuento de hadas, ¿verdad, Dani? No. No, es que... A ver, tira, 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 mami. A ver, tira. Pasemos a la cena. Estamos regañadas. No, es que estamos también hablando con la familia que es bien raro que ahora en la actualidad se ve que te quedes y te casés con el primer novio que tuviste. Te hablo porque tal vez tuviste tu primer novio a los 15, 16, 17. Entonces, quedarte con él es algo como muy raro ahora en día. Gracias a Dios. A la mayoría dice eso. ¡Párate que no, niño! A la mayoría. Gracias a Dios que nos quedamos. Que no fue el primero y la Antonella así. Ay, no, niño, es que es terrible. No, es que si nos hubiéramos quedado con nuestros primeros novios, ya fueran los presidentes del Salvador, por supuesto. Con nuestro apoyo. Vamos con las tendencias. No sé si quieren que empiece yo. Tú. Empiezo yo. Tú. Vaya. Ay, cuando... Bueno, ustedes sabemos de que a las mujeres normalmente los insectos les tenemos miedos, especialmente a las cucas. ¿Ustedes cuando ven una cuca, qué hacen? Llamo que alguien la mate. ¿Y vos? Porque no me gusta. A mí no me dan tanto miedo. A mí sí, yo las odio. La poma me las recontraodio. Y no agarras el cosito ese para echarle el insecticida. Ah, si tuviera, sí. Si hay cerca. No, yo la trato de matar y si no, pues la dejo huir. Miren este niño, qué valiente lo que hizo. Sí. Me muero. Ay, ¿y por qué ponen al niño? Estaba muy nuevo para verlo, pero yo no haría eso. ¿Vos no pusieras a Adrián? No, yo no lo pusiera. ¿Cómo te haría? Sí, ponelo y grabálo, por favor. Yo no pusiera al niño. Ponelo y grabálo, por eso es que surgen estos videos. Así como dice la gente, por esto pago internet. Por esto pago internet. Aquí se le subió. Aquí, aquí. Sí, yo la soltaba. Yo hubiera gritado como el niño. Ay, claro, y más traumada hubieras quedado. Ay, sí, yo odio las cucarachas. Acercarte. Niñas, voy a mostrarles mi tendencia. Esa tendencia ya la hizo Ana con Pascal. La hizo el día de ayer. Hay un nuevo trend o challenge, se puede decir, que te pones el teléfono aquí como entre la papada y el pecho para poder tener las manos libres, agarrar a tu perrito o tu mascota y ver la carita que hace cuando da vuelta. Las mamás están ahora haciéndolo con sus bebés, pero originalmente comenzó con los perritos. Así que aquí le traigo dos. El primero es el tradicional con el perrito y yo creo que este sería mi perro, niñas. De verdad. Huiría de mí. En el caso de la Ana, Pascal la estaba esperando con sus patitas así. Pero en el caso de mi perro, creo que huiría de mí. Vamos a verlo. Noticias de cómo perritos han sido variados, llevados al veterinario. No creo, si es bien poquito la vueltecita. Solo duramos. Pero ese porque hace segundos. Esa reza porque tiene un ojo aquí, el otro aquí. Pueblosito. Voy a enviar el mío, voy a enviar el mío. Envía el tuyo y le vamos a pasar al siguiente porque traigo otra tendencia, porque no solamente se han dado en perros, sino que en mascotas en general. Y en esta ocasión se dio con un cerdito. Miren qué linda. Baby Pig, más hermoso. ¿Están todos? ¿Te voy a tomar una foto? Sí, qué lindo. Qué belleza. Yo les quería enseñar las dos porque yo dije, bueno, si usted tiene otra mascota, pues tal vez usted dirá, ay, no, no, es en perros. Mire que lo hizo con su cerdito y le salió súper bello. Y el perrito todo angustiado y el cerdito feliz, bien hermoso. Ah, bien lindo. De repente que vi otra. Como la tortuga. Ayer nos enseñaron una tortuga. El de la tortuga fue increíble. Ay, de la tortuga. El de la tortuga fue como... Y también vi de otro cerdito, niñas, y la misma cara hizo, fíjate. De verdad. Yo creo que es característico de los animales porque todos los perritos cabal se quedan así y los ojitos se les mueven. Y los dos cerditos, ¿qué viste? Si le hicieron iguales, hice ya. Es característico del animalito. Ay, pobrecito. Ah, sí, tenemos el de Ana después, ¿verdad? Para poder verle para acá. Sí. Tenemos otro también, miren, y esta persona se hizo bastante viral porque ustedes han visto a los escaladores. O sea, que suben paredes, igual hay en centros comerciales, pero hay que son bien pro. Pero este lo hace sin manos. O sea, ven. ¿Cómo? Es un falso. ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo creo que la Fátima lo tiene. Sí, Fátima usted tenía el de la tortuga. Ella tiene el de la tortuga. Ahorita lo va a mandar ella. Es que el de la tortuga creo que es el más divertido. Es el más lindo. Hay tiernos y hay chistosos. Yo vi otro de esos perritos, niñas, que son bien enojados. Entonces lo agarra y le da las vueltas y el perrito todo enojado. Así que de todo van a poder encontrar en este tren. Miren, tenemos una nota también que habla de razones por las que siempre usted se siente cansado. ¿Sabe usted por qué? Vamos a conocer a continuación. Razones por las que siempre sientes cansancio. Consumir demasiados carbohidratos refinados. Estos pueden ser una fuente rápida de energía. Pero cuando los comes, tu cuerpo los descompone en azúcar que se puede usar como combustible. Sin embargo, comer demasiados carbohidratos y que estén refinados puede hacerte sentir cansado durante todo el día. El consumo de azúcar y carbohidratos procesados causa un rápido aumento en el azúcar en la sangre. Esto indica al páncreas que produzca una gran cantidad de insulina para sacar el azúcar de la sangre y la lleve a las células. Llevar un estilo de vida sedentario. La inactividad podría ser la causa de tu poca energía, pero muchas personas dicen que sienten demasiado cansancio para hacer ejercicio. De hecho, un estudio reciente, esta fue la razón más común que reportaron los adultos de mediana edad y mayores para no hacer ejercicio. No dormir lo suficiente. Esta también es una de las causas más obvias de la fatiga. Tu cuerpo hace muchas cosas mientras duerme, incluyendo almacenar memoria y liberar hormonas. Después de una noche de sueño de buena calidad, normalmente te despiertas sintiéndote renovado, alerta y lleno de energía. No consumir suficientes calorías. Consumir muy pocas calorías puede causar una sensación de agotamiento. Las calorías son unidades de energía que se encuentran en los alimentos. Tu cuerpo los usa para que puedas moverte y estimular procesos como respirar, mantener una temperatura corporal constante. Cuando comes muy pocas calorías, tu metabolismo se ralentiza para poder conservar energía y esto puede también causar fatiga. Bien, hoy sí, ya tenemos a Don Pascal, ya está. Ayer realizamos esta tendencia, pero por Dani. Dani me dijo, tenías que hacer esto con Pascal y como vieron que ayer andaba aquí de arriba para abajo, lo logramos hacer. Así que miren cómo nos quedó. ¿Cómo se ve? Es todo nudoso, pero vieron así como... Mírale, ajá, se puso aquí el celular, pero como se le deslizaba porque, o sea, a veces no te queda tan bien. Yo lo intenté. Le pusimos un trapo aquí amarrado al cuello para que lo lograra y quedó súper bien. Tenemos el de la tortuguita. Vaya, mire esto. Si usted tiene una tortuga, hágalo. Mire qué bien le salió a esta persona. Es que abrió la boquita, Leisa. Fue como así como, ayuda, ¿qué está pasando? Ay, hoy hay que hacerlo en cámara lenta. ¿Con quién? Ah, con Pascal. Con los perritos. A ver, ¿cómo queda? A ver, ¿cómo queda? En cámara lenta. Sí, eso que viste a ustedes también, tenía cara como de extrañada, así como... A ver, sí se deja porque siempre se mueve así. Ah, sí. Vas a ser como el primero que vimos, que salías corriendo. Ah, salías corriendo. Así. Bueno, con eso nosotros vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya venimos con Mateola. Reír, comer, bailar, nunca felicidad. Sentir, vivir, amar. No llena de bondad. Saber o tu valor te lleva a explorar todo tu potencial. Gracias, Lorena, por este avance informativo, pero cambiemos de tema porque yo tengo un beneficio exprés que ya puedes realizar tus cubotas de crédito y aportaciones gracias a Punto Express. Acércate a tu Punto Express más cercano, presenta tu DUI y número de préstamo y realiza tus pagos de manera ágil, rápida y sencilla. Para más información, llámanos al PBX 2205-4800 o también puede escribir al WhatsApp 6062-3064. Coaspae de RL, tu familia financiera. Con esta información, vamos a continuar con más. Muy bien, y siempre tenemos nuestro espacio del ¿Sabías qué? ¿Y usted sabía dónde queda la carretera más peligrosa del mundo? Vamos a conocer a continuación. ¿Sabías que la carretera más peligrosa está ubicada entre la cordillera de los Andes? Los Caracoles es un tramo de la Ruta Nacional 60 repleto de curvas. Como consecuencia del enorme pendiente, Chile decidió construir una carretera muy especial que obliga a circular lento y con precaución para no perder el control del vehículo durante el ascenso o descenso. Y a pesar de que es un tipo de carretera clásica de la cordillera de los Andes, Los Caracoles es una de las más transitadas debido a su cercanía con la ciudad argentina de Mendoza y la capital chilena de Santiago de Chile. Al momento de diseñar el camino, se llegó a la conclusión que el sector argentino protagonizó por la Ruta Nacional 7. No era necesario construir un tramo de caracol, ya que la pendiente no es tan grande. Pero del otro lado del famoso túnel del Cristo Redentor, sobre el territorio chileno, la pendiente de la cordillera de los Andes tiene un ángulo mayor. Y es por eso que la única solución para avanzar con la Ruta Nacional 60 era crear Los Caracoles. Entonces, al finalizar la obra, los turistas y viajeros tuvieron la oportunidad de manejar por esta carretera llamativa, compuesta por 29 curvas con alturas muy distintas. Debido al llamativo diseño de Los Caracoles, quienes viajan con tiempo suelen detenerse en lugares habitados para disfrutar del paisaje, observar el detalle de las curvas y hacer fotos únicas. Pero además del camino, esta zona de la cordillera de los Andes tiene otros puntos turísticos, como por ejemplo sus picos nevados y las cumbres del gigantesco Cristo Redentor. Y bueno, estamos listos para continuar en esta ocasión. Vamos con mujeres al volante, se lo mencionaba durante la mañana. Para todas aquellas personas que ven que se encienden algunos pilotos de nuestro automóvil, se preguntarán qué está sucediendo, será que es algo malo, lo puedo dejar pasar, puedo andar así tranquilamente. Pues mire, lo mejor es saber qué sucede y sobre todo, ¿verdad?, proteger nuestro automóvil antes de que pase algo peor. Así que si usted quiere conocer por qué se ponen o por qué se encienden, qué significan, vamos a ver la siguiente cápsula. Familia de Hola El Salvador, qué gusto saludarlos. Les cuento que yo me vine a Ciudad Merliot, estoy justamente en el Taller Rivas, porque hoy vamos a hablar acerca de la importancia del mantenimiento de nuestro vehículo. A veces pasamos por largo y se nos va el primer mes, dos, tres, seis, siete meses, hasta cuando las cosas están peor, que se nos encienden en el tablero algunas luces. Entonces, no esperemos a eso, sino que hay que darle la importancia del mantenimiento. Así que, acompáñenme. Bien, Miguel, ya estamos aquí y vamos a ver la importancia del mantenimiento del vehículo. Vamos a ver lo del piloto. Ok, de acuerdo, Nayancey, veamos, podemos explicar algunos pilotos que nos pueden aparecer en el tablero. Estos son los pilotos que trae el vehículo. Entonces, nos pueden dar, en cualquier momento, si nos aparece uno de estos, nos puede dar una alarma. Entonces, nosotros tenemos que tener precaución si nos aparece cualquier piloto de estos. Ok, ahorita hay varios encendidos. Hay varios encendidos, es correcto. Si tú ves, acá hay un termómetro. Por la mañana, cuando nosotros lo encendemos, él está en azul. Si tenemos un problema de calentamiento, él se va a poner en rojo. Entonces, quiere decir que si en un momento dado ese piloto del termómetro nos aparece, tenemos que parar el vehículo porque tenemos un problema de calentamiento. Ok, ¿y se tiene que mantener durante todo el día así, azulito? ¿No? ¿Va a cambiar? Sí. Al minuto, él puede cambiar y desaparece. Ah, ya. Sí, él desaparece solo cuando lo arrancas. Por la mañana, él aparece en azul. Al minuto que tú llevas de recorrido, él desaparece. Entonces, no tiene que volver a aparecer porque si aparece en rojo, tenemos un problema de calentamiento. Ok. ¿Y este qué significa el siguiente? Este que está como el timón y con signo de admisión. Este significa que tenemos un problema en la dirección. Sí. Eso es lo que significa, tenemos un problema en la dirección. Si te parece el otro que dice parking. Dice parking. Sí. Que estamos en parking. Ok. Y luego estos, ¿aquí hay algo de la batería? Si nos aparece el de la batería, quiere decir que la batería se está descargando. Que el alternador, que es el responsable de cargar la batería, no está haciendo la función correcta. Entonces, de igual manera, la batería se nos va a descargar y el vehículo se va a tener en cualquier momento. Vemos aquí el del cinturón, que me imagino que es porque no tenemos el cinturón. Y este es como una bolsa de aire, algo así. Sí, es correcto. Ese, digamos, es que nos está diciendo que sí tiene bolsa de aire, ¿verdad? Cuando tú arrancas el vehículo, él tiene que desaparecer. Eso quiere decir que tu bolsa de aire está en buen estado y te van a hacer la función si tiene un accidente. Y esa de las tres hojitas, ¿qué significa? Ese significa el tipo de manejo que tú quieres para este vehículo. Este vehículo es bastante avanzado, entonces trae el tipo de modo como quieras usarlo. Él está económico. Eso, le voy a decir, he visto que unos están económicos, hay otros que son como eco, hay otros que son más rápidos. Este vehículo que traen estas funciones y utilizar las motocleras. Ahora, esto no sale así por las... Bueno, me salía puerta abierta. Ahorita hice revisar el sistema de las bolsas de aire, ¿verdad? Y el freno y todo me da como las indicaciones. Este es el freno, este también que es bien importante, que aparece como una lamparita de aceite. Sí, una lamparita de aceite. Ok. Eso quiere decir que si nos aparece ese piloto, nos estamos quedando sin aceite, el motor se está quedando sin aceite. Y también es algo grave que nos puede estar pasando, porque podemos arruinar el vehículo, podemos arruinar el motor, si él se está quedando sin aceite. Entonces, ese piloto nos está indicando que estamos bajo en aceite. Entonces, hay que revisarlo. Muy bien. De todos estos, ¿cuáles son los más importantes, los que deberíamos de chequear? Lo más importante que sería el termómetro, que eso nos está indicando temperatura del vehículo. El del aceite, que nos está indicando que está bajo de aceite o que se está quedando sin aceite. O no hay lubricación en el motor. El de la batería, que nos dice que nos estamos quedando sin batería. Entonces, nos está generando un problema. Ok, muy bien. Ahí estamos entonces para que usted preste atención ahí en casita y vea cuáles son los pilotos. ¿Cómo podemos hacer para contactarlos, Miguel? Pues, nuestros números de teléfono son el 7742-6655. Perfecto. Mire, ahí está el número de teléfono. También está apareciendo en pantalla. Para que usted lo anote y llame y pregunte cualquier cosa y haga su cita aquí en Taller Rivas. Miguel, muchas gracias. A la orden, Mayansi. Es un gusto. Gracias. Así, continuemos con más. Muy bien, y nosotros así vamos a continuar también con más de Hola. Y saben, hay buenas noticias para todos ustedes aquí en Hola El Salvador y sobre todo para las mujeres, aquellas que les gusta crecer, que necesitan esa motivación también, les gusta inspirarse. Tengo un invitado especial y con una gran trayectoria, miren, les presento a David García. Yo creo que muchos ya lo conocen también, ¿verdad, David? Por supuesto, tiene una gran trayectoria en ventas, tiene maestría en dirección y gerencia, ¿verdad?, de negocios. ¿Y por qué les menciono todo esto de David? Fíjense, porque además de eso, es profesional con más de 13 años de experiencia en industria de ventas directas y ocupa cargos en áreas de compras. Además, supervisor de créditos y cobros. Además, tiene ocho años como gerente distrital de ventas y destaca en cada una de las posiciones. Y bueno, el último año en Sentia está ocupando el cargo de jefe de motivación, liderando el equipo de premios, incentivos y trade marketing. ¿Por qué lo digo? Porque ha venido también a que muchas mujeres se puedan motivar, ¿verdad?, a salir adelante. Gracias a Sentia. Correcto. Muy buenos días. Sí, gracias por la invitación y por el espacio. Y estamos acá para, básicamente, hablar de Sentia, ¿verdad? Claro. Hablar de Sentia con todo el público de ustedes. ¿Cuáles son, David, los retos como nuevo gerente? Ok, pues básicamente el reto de nosotros como Sentia, el 95% de nuestras empresarias son mujeres. Entonces, queremos entender realmente qué quiere la mujer salvadoreña, qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere comprar y ofrecerles productos innovadores, ¿verdad?, para las necesidades que tenga el mercado salvadoreño. ¿Qué sorpresas trae también el nuevo gerente para Empresa Sentia? Ok, bueno, estamos iniciando una etapa importantísima, ¿verdad?, se viene la etapa navideña, la época navideña, donde es una época de compartir, de regalar y, básicamente, pues, estamos trabajando un programa de estuchería navideña para todas nuestras empresarias, ¿verdad?, y que puedan adquirir nuestros productos y el regalo perfecto para esta Navidad o para las graduaciones o toda la época que se viene ahorita sea el regalo de Sentia, ¿verdad? Bueno, todos están escuchando bien Chivo, ¿verdad?, todo lo que David habla, pero si desconocemos qué es Sentia, qué es lo que los caracteriza también, ¿cómo podemos conocer un poco más? Ok, Sentia, pues somos una empresa que pertenecemos a la corporación Lancasco, básicamente tenemos 95 años en el mercado, Sentia como tal tiene 33 años de existir, ¿verdad?, somos una empresa en la cual ofrecemos oportunidad de ganancia a cualquier persona que quiera inscribirse a vender nuestro producto, básicamente con una copia del Duy puede vender Sentia y, pues, nos dedicamos a la comercialización de productos, fragancias, productos para el cabello, para la piel, vitaminas, por ejemplo, ¿verdad?, productos para el hogar y, básicamente, es una venta por catálogo, ¿verdad?, eso es lo que se dedica Sentia y, como les decía, con el respaldo de una empresa farmacéutica donde, pues, sabemos que nuestros productos cuentan con los más estrictos controles de calidad. Totalmente, ya escuchamos un poco de Sentia, pero ¿qué productos son los que nosotros podemos conocer que ofrece Sentia? Ok, básicamente, pues, el core del negocio son las fragancias, ¿verdad?, eso sería lo que básicamente es el 70% de nuestra venta, fragancias, productos para el cabello, ¿verdad?, por mencionar algunas marcas de las más famosas de nosotros, tenemos fragancias Apolo, por ejemplo, Flores del Campo, que son las fragancias que más se ubican, ¿verdad? Ahí pueden ver en pantalla nuestro logo, nuestra, pues, nuestra marca, ¿verdad? Todo para que vayan conociendo un poquito más también y ahí estamos viendo que la presentación es bastante bonito. Se dice de que también Sentia está atravesando una importante transformación. Correcto. ¿Nos puede ampliar, David, de qué se trata? Sí, básicamente, pues, hemos tenido un crecimiento acelerado de empresarias, ¿verdad?, que venden nuestros productos, eso nos ha llevado a expandir nuestras bodegas, nuestras operaciones y básicamente estamos en esa transformación logística ahorita para poder brindarle a todo el pueblo salvadoreño los productos de alta calidad, ¿verdad?, y estamos en una transformación de crecimiento, que eso es bueno, quiere decir que nuestro producto ha gustado, se ha posicionado dentro del mercado y es una transformación en pro de brindar un mejor servicio y productos de calidad a ustedes, ¿verdad? Totalmente, y bueno, ya estamos nosotros conociendo un poco más de Sentia, yo creo que aquí en Olé El Salvador también ya conocíamos, ¿verdad?, y a muchos les encantaría también seguir creciendo, formar parte de la familia, volverse en empresarias también, que Sentia te da esta gran oportunidad, de verdad, David, muchísimas gracias por venir a darnos esa información, ¿qué más le gustaría agregar? No, pues básicamente agradecer a todas nuestras empresarias que día a día salen a ofrecer a nuestros productos, que esperen mucha innovación de la empresa, nuestro foco son ustedes, nuestra empresaria es el centro del negocio, entonces queremos ofrecerles la mayor cantidad de productos innovadores y a nuestro cliente final que prueben nuestros productos, ¿verdad?, no se van a arrepentir de utilizar los productos Sentia. Y bueno, David, muchísimas gracias también a usted por acompañarnos, gracias también por formar parte ya de la familia de Sentia, acá nosotros también le damos la bienvenida, ¿verdad?, como nuevo gerente de marca, y ahora que muchos escuchamos su trayectoria, pues más mujeres se animan todavía a seguir creciendo. Muchas gracias a ustedes por el espacio y pues ahí, recuerden, Sentia siempre más de lo que esperas. Si queremos información también, ¿cómo la podemos ofrecer? Sí, en las redes sociales aparecemos como Sentia Centroamérica, ¿verdad?, o también pues en nuestra página de internet, sentiacentroamerica.com. Ok, perfecto, muchísimas gracias, David. Muchas gracias a usted. Vamos a continuar así nosotros con más de Hola El Salvador, gracias a Sentia. Hablemos de finanzas y para eso usted ya sabe quién nos está acompañando este jueves, tenemos al licenciado Jorge Valladares. Licenciado, qué gusto tenerlo aquí nuevamente. Gracias, Ana Yance, un placer, mire, con unos temas que hacer después de una vacación, ¿verdad? Sí, yo tengo entendido que el jueves pasado iniciamos con esta primera parte. Sí. Y vamos a hacer una recapitulación. Una breve recapitulación para ponernos en contexto y hablábamos que lo primero que tenías que hacer era ser realista con tus ingresos, aceptar los ingresos que tú tienes. En segundo lugar, readecuar la deuda a través de un rescate financiero. En tercer lugar, teníamos ya lo que es en sí el presupuesto. En cuarto lugar, habíamos hablado del antipresupuesto. El quinto, registrar tus gastos. Y aquí viene el sexto y último de esta parte, que son tus metas financieras. Cualquiera se puede poner a pensar metas financieras. Yo no tengo la capacidad económica de proyectarme para unas metas financieras. Error. Todos tenemos la capacidad financiera de poder establecer las metas, pero para poder establecer las metas, sí tenemos que tener disciplina, tenemos que ser ordenados. Ya hablamos de presupuesto y hablamos del registro de tus deudas. Así como también hemos tocado el tema del antipresupuesto. Y aquí nos vamos a detener un poquito. Miren, el antipresupuesto, el registro de gastos, conllevan y lo hacen establecer unas metas financieras sanas. Si se vale soñar o no. Con que sueña que se iba a casar con un príncipe aquí y allá. Y usted sueñó todo su vida hasta que se casó, ¿cierto? Vaya, es lo mismo en la finanza. Usted sueña un día estar sano financieramente, no deberle a nadie, vivir de contado, pero para eso se tiene que preparar. Es esencialmente necesario lo que es el presupuesto. En el presupuesto mensual tiene que identificar la forma en que usted gasta, la forma en que tú usas tu dinero y saber en qué áreas, en esos gastos mensuales, pudiese llegar a existir un ahorro para poder establecer un mejor gasto. Lamentablemente, nosotros no llevamos un registro puntual de nuestros gastos. Y tenemos que acostumbrarnos que gastó 25 centavos en un parqueo, pues en el parqueo 25 centavos, porque todo suma. Todo suma, de centavo en centavo se hace el dólar. Igual aquí, usted suma y va a tener todos sus gastos mensuales debidamente identificados. ¿Las metas financieras sí es indispensable haber readecuado tus deudas? No es que no deba. Obviamente va a deber. Y obviamente, quizás, tal como le explicamos, no le puede hacer frente a todos sus productos financieros, sino que los va a escoger de mayor importancia a menor importancia. Pero sí puede establecer sus metas financieras. La diferencia entre un gasto fijo y un gasto innecesario. Bueno, como gastos fijos podemos poner lo que es la vivienda, la alimentación, servicios, transporte, educación, o vestimenta, por ejemplo, los no esenciales, los que definitivamente no son gastos fijos sumamente necesarios. ¿Qué son? Depende de tu estilo de vida. Si usted, mujer, quiere peinarse el cabello todas las mañanas, va a gastar 10, 12 dólares en su salón. Y usted tiene que presupuestar de 5 veces a la semana, 50 dólares en la semana solo el peinado de su cabello. Sí. Estamos hablando de 200 dólares al mes. Y como le pagan un montón, le alcanza. ¿Eso es realmente necesario o no? Pero usted me puede decir, sí, pero es parte de lo que yo hago que debo de estar presentable. Sí, pero yo le puedo discutir. Y por qué no se levanta más temprano y se arregla usted solita. Por decirle algo. ¿Por qué no invierte en un curso de peinado? O cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero es un gasto, depende de su estilo de vida. Así va a tener usted también sus gastos que no necesariamente son esenciales. El problema de estos gastos es que afectan al ahorro. Porque el ahorro es un producto financiero que es el más importante de todos para nosotros. Si usted logra sacar pagando su primer producto financiero, el ahorro, el porcentaje que usted estime conveniente, ya está en algo. Supóngase que usted dice los primeros 150 dólares de mi ingreso es mi ahorro. Y después paga casa, todo lo que usted quiera. Pero usted está ahorrando. Usted ya es factible para establecer metas financieras. ¿Qué es lo que quiere? ¿Para qué está ahorrando? ¿A dónde quiere llegar? ¿En cuánto tiempo tiene que llegar? Si usted establece que son 150 dólares mensuales y establece más adelante, no, realmente necesito 182.50 para conseguir en 24 meses tal cosa. Usted ya va readecuando, pero usted tiene que tener el control de su gasto. Usted tiene que tener el control del gasto a través de su presupuesto y debe de ir registrando absolutamente todo. Mire, los gastos hormiga que hasta el nombre da un poco de risa, le hacen pedazos sus finanzas. Esos gastos que usted hace sin control, pero que suman. Bueno, le hago una invitación a cualquiera que nos está viendo y escuchando ahorita. Todos los tiquetes que le dan de un café, de una soda, lo que sea, guárdelos, échelos en un sobre. Y por vacil, como decimos, a fin de mes, súmelo. A ver cuánto le da. Probablemente se va a ir de espaldas. Y son gastos hormiga, que ni le va ni le viene. Es más, hasta le pueden causar estragos en su salud, por el azúcar, los carbohidratos, lo que quieran. Y también un cafecito afuera es caro, porque si da un buen café, unos 3, 4, 5 dólares, qué sé yo, también. Y depende si invita a alguien, ¿verdad? Mire, y a veces dicen que es bien difícil detectar los gastos hormiga. No, pero es que los gastos hormiga es bien sencillo detectarlos para mí entender. ¿Por qué? Todo aquel gasto que usted no necesita. Esos lujitos, entre comillas, si es que son lujitos o no. Lik, mire, quiero que ahorita hay muchas personas que tal vez estén interesadas en hacerle algunas consultas, algunas dudas. Con gusto. Entonces, vamos a habilitar nuestro WhatsApp para que, si tienen dudas, consultas, la puedan hacer al licenciado. Hoy sí. Ok, vaya. Estamos claros con los gastos hormiga, cómo le pueden deteriorar. Sí. ¿Verdad? Bueno, el registro de gastos. ¿Es necesario un registro de gastos? Bueno, le voy a explicar algo. ¿Por qué controlar tus gastos es bueno para tu economía? Bueno, es un tanto complicado, ciertamente, porque hay productos que usted va a determinar que no los puede comprar con su salario. Y que forzosamente usted tiene que utilizar un financiamiento, llamémosle una moto, llamémosle un vehículo. Depende de lo que usted hace, es necesario fundamentalmente o no, pero usted no se lo puede comprar, ni tampoco puede esperar 24, 36, 48 meses ahorrando para comprarlo. Porque el trabajo se lo están ofreciendo ahorita y es con motocicleta. El trabajo es con vehículo. ¿Puede utilizar usted un financiamiento? Ey, es que es para catapultar su vida. Catapultar su vida financiera. Claro que es bueno. Bueno, no todos los créditos son malos, como los hemos explicado. El crédito bueno es aquel que inteligentemente usted planifica en obtenerlo porque le va a servir para algo. Algo que le va a ayudar a devengar más ingresos, a vivir mejor, a hacer más tranquila su vida. O sea, imagínese que usted vive en Ilopango y trabaja en Colón. Vaya, calcule a qué hora tiene que salir de Ilopango para llegar a Colón. Hay que sopesar si es mejor quedarse a vivir en Colón de lunes a viernes, pero ahí viene el deterioro de la familia, ahí viene la desintegración familiar. Entonces, todas esas cosas se tienen que sopesar y valorar. Una moto. ¿Cuánto se tarda de allá a Colón en una moto? No sé, una hora tal vez. Pero en bus son dos o tres. Ya gana dos horas. Entonces, ¿es conveniente o no una motocicleta? A principio y a simple vista parece que sí. Entonces, ¿es necesario ese registro de gasto? Claro que es necesario ese registro de gastos. ¿Por qué? Porque eso conlleva gasolina, eso conlleva aceite, eso conlleva llanta, eso conlleva varios aspectos después. Que son gastos que no tiene ahorita. Y si usted no los tiene registrados, no los va a poder establecer ni colocar en debida forma en su presupuesto. Vamos. Sí. Bueno. Se dice que es necesario eliminar los gustitos y los caprichos. ¿Qué dice usted, Anayansi? ¿Es necesario realmente? Yo creo que... ¿Es necesario realmente cuando usted ya está en algo y ha decidido tener unas finanzas un tanto diferentes a las últimas que ha tenido en sus últimos 12, 15 años? Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí se puede hacer un esfuerzo, se puede hacer un sacrificio. Uno puede pensar también de lo que ganaba antes y si sobrevivía con eso, yo creo que se pueden hacer adaptaciones para tener unas finanzas más saludables. Entonces, licenciado, y ya tenemos consultas también a través de nuestro WhatsApp. Con gusto. Ya está listo para que usted también nos escriba y todo. Y de hecho ya tenemos a las primeras, a las primeras preguntitas. Vamos a ver qué dicen también nuestros televidentes. Dice, buen día, licenciado, Anayansi. ¿Podría explicar cuál es la mejor fecha para pagar la tarjeta de crédito? En su fecha de corte. Digamos que la fecha de corte es 3. Es 4. Ok. Fecha de corte es 4. Última fecha de pago, 25. El 4. Ahórrese los intereses del 4 al 25. Fecha de corte, entonces. En la fecha de corte es el 4, ese día usted paga su tarjeta de crédito. Ahora llegan los estados electrónicamente, no hay excusa. Al mediodía ya lo tiene. Pues paguele en la tarde. No deje que ese monto de tarjeta devenga intereses durante 21 días. Las personas suelen hacer fecha de corte 4, última de pago 25, el 25 pago. Pero del 4 al 25 los intereses son diarios. Y le va a venir reflejado en el siguiente estado de cuenta. Así que la mejor fecha de pago de una tarjeta de crédito es la fecha de corte. Fecha de corte, tomen ahí apuntes porque esa es la mejor cancha. Evita que le carguen intereses en la siguiente factura. Ok. ¿Ya? Y no importa si hizo diferentes transacciones después del 4, digamos. No, no, es que en el 4 le ha llegado a usted su estado de cuenta del último mes. Ya viene. Del 4 que hace corte, ahí empieza el nuevo periodo. Entonces, si usted paga e interrumpe eso, ya no hay... Y si pagó contado... Hasta el siguiente mes. No tiene por qué de vengarle ni un tan solo interés después de la fecha de corte. Tenemos otra, creo. Fecha de corte. Muy bien. Licenciado, buenos días. Siempre aprendo mucho. Sí, bien, acertados los consejos. Bendecido día para todos. Igualmente. Tenemos diferentes comentarios. Igualmente. Que nos están realizando a través de nuestro WhatsApp. Recuerde, dudas, consultas, 7893-7749. Recuerde que estamos hablando acerca de después de las vacaciones. Sí, establecer cómo hacer. Mire, le voy a poner un ejemplo para que nos entendamos todos en los servicios, Ana Yancey. En los servicios. Llámese servicio, telefonía celular, internet o cualquier cosa de ese tipo. Cuando usted tiene un presupuesto mensual y ha adaptado ese servicio y registra los gastos, es más sencillo para usted darse cuenta y establecer cuánto realmente está pagando. ¿Por qué? Porque puede ser de que usted esté pagando internet por un lado, cable por otro, le agrega esto, le agrega aquello y está pagando un puchitero, como le decimos. Pero que al sumar usted está pagando 90, 100 dólares en el mes. Entonces, pudiendo establecer un solo servicio que contenga, si no todos, la mayoría, a lo mejor por 50, 40 dólares. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen un plan mensual de su celular de mil minutos? Y no se lo gastan. Está pagando, está botando el dinero. Está pagando mil minutos y usted se echa 300. ¿Por qué no reacuda mejor su plan a 300 minutos? 400, vaya. Pero no esté pagando mil. ¿Es abismala diferencia del paquete de 400 y el de mil? Supongo que no. Tal vez no. 5 dólares. Pero sume. Súme los 5 dólares. Es un gasto totalmente necesario. Y hay gente que paga todavía teléfono fijo, línea fija. Oye, no. Es bien raro. Pero hay gente que paga. Sí, sí. Y sobre todo la gente un poquito... Porque le dan los tres servicios, digamos. Un poquito mayor que yo, ¿no? El teléfono es sumamente necesario. Y me suena la cosa. Nadie se lo puede. O sea, y usted ni lo ocupa. Pero usted está con aquella cosa que el teléfono fijo es su teléfono, es su línea. Y allá le hablaba el novio hace 40 años y lo guarda. Es un gasto innecesario. Yo no sé cuánto vale un teléfono, una línea fija ahora, pero... Lo que valga tiene un valor. Y es un gasto totalmente innecesario. ¿Ha visto usted personas que andan dos chips y andan dos teléfonos celulares? Espero que no sea usted uno. Hay personas que andan dos teléfonos y andan dos chips en cada teléfono. Digo, aunque sea un dólar la de poner a cada línea, pues, es realmente necesario. No. Entonces tenemos un chorrito de dinero donde se va poco a poco. Se va poco a poco. Y usted dice, no salgo adelante. Yo cometía un error hace muchos años cuando decía, no negra, le decía yo a mi esposa. Lo que necesitamos es incrementar los ingresos. Y me decía, no, me decía. Lo que necesitamos es establecer y poner orden en nuestras finanzas. Ya hablo hace 10, 12, 15 años tal vez. Entonces, donde la misma abundancia le hacía cometer errores a uno. Porque como si uno tenía un ingreso constante, nunca había vaca flaca. Pues, cada quien ha tenido un tipo de vida diferente a lo largo. Y la misma vida nos enseña a rectificar y tomar buenas decisiones. Pero en un momento determinado, cuando hay abundancia, es cuando más gastos innecesarios. Y no le pone usted mucho énfasis porque como está entrando la plata, no tiene necesidad. Cuando le deja de entrar la plata de una sola vez y usted se queda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Usted valora lo que es un dólar. Antes no. Si más, cuando le dan vuelto, a lo mejor lo echan una gaveta. Desprecio al dinero porque no es suelto, pues no es necesario. El sencillo. Es error. Es error. Pero uno no aprende a valorar esas cosas hasta que uno no ha tenido su propia experiencia. Porque cuando uno ha estado en los dos lados, en la abundancia y en la sequía. Y usted logra salir de la sequía. No porque usted es amayancio, porque yo sea Jorge. No, porque Dios nunca nos abandona. Amén. Sí. ¿Ya? Sí. Vaya, pero si usted ha vivido las dos etapas de su vida, obviamente, si usted ha madurado espiritualmente, si usted ha madurado como persona, no quiere volver a vivir ninguna de las dos. sino que quiere vivir una nueva, sino que quiere vivir una nueva, que evite una, pero que también evite a la otra, porque el exceso también lo lleva a usted a pecar más fácilmente, en cualquier sentido de pecado. Entonces, cuando uno ya logra valorar el dinero, tal lo que significa el dinero, usted puede tener una mejor vida. Y eso es lo que yo trato esta mañana, después de haber tenido unas vacaciones. Mire, si lo de las vacaciones es simbólico. Entiéndanme que este mensaje va más allá de una vacación. Este mensaje es un tanto más profundo para que lo mediten y vean que sí se puede salir adelante. Sea el ingreso que usted tenga, cualquiera que sea, usted tiene un estilo de vida. Y ese estilo de vida usted tiene que hacerlo lo mejor posible, no solo por usted, sino que por sus hijos, por su cónyuge, por todos sus seres amados. Entonces, cuando nosotros ya registramos todo esto, cuando ya establecemos metas financieras, que aún no hemos dicho qué es lo que va a hacer, hay de corto plazo, de mediano plazo, de largo alcance, de largo plazo. Usted puede, una motocicleta puede ser una meta financiera a corto plazo, por lo que explicaba. Sí. Terminar su carrera universitaria puede ser una meta a mediano plazo. Si tiene tercer año de algo, pues térmínenla. Una meta a largo plazo podría ser una casa, un apartamento. Ya le requiere prepararse más. Aquí las personas lo hacen al revés. Usted tiene un medio trabajo, un medio sueldo, y usted ya quiere comprar casa. Y quiere comprar casa y le van a poner una cuota que al final le va a perjudicar. Y no va a lograr sostener el haber comprado casa cuando no era el tiempo. ¿Qué más da, dígame usted, Ana Yance, qué más da comprar una casa a los 25 años cuando usted no sabe ni lo que es la vida? O comprar una casa en debida forma cuando usted tiene 38. La vida ya medio lo revolcó, tal vez no del todo, pero el de 25. A mí me da cosa cuando las parejas que se van a casar quieren comprar casa. Y que uno gana mil y que el otro gana dos mil y hacen tres mil y entonces ya podemos pagar una cuota de mil. No saben ni cuántos papeles higiénicos van a gastar en el mes. Y hay papás que no, si los vamos a apoyar, yo le voy a dar cinco mil para la prima, yo le voy a dar los otros cinco mil. Y ya dan los diez mil dólares de prima. Y se quedan ahí bien felices. A los siete meses están que ni se pueden ni ver. ¿Por qué? Porque uno dejó el cepillo al otro lado y la pasta de dientes al otro lado. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, la seguridad de hacer una inversión de este tipo, usted tiene que prepararla. Si usted no la ha preparado, mejor no se meta en ese lío. Sí. Aquí teníamos ya los consejos de Jorge Vallada. ¿Va a decir la conclusión? ¿Va a decir la conclusión? Porque queremos escucharla. Miren que este tema es bien largo y yo creo que vamos a continuar el otro jueves. Yo le voy a decir algo. Aprendan a manejar el dinero. Y no dejen que el dinero lo maneje a usted. Porque si el dinero lo maneja a usted, no va a llegar a ningún lado. Va a ser infeliz. Siempre va a estar triste. Y siempre va a estar suspirando. Hubiera. Hubiera. Si hubiera. Y si hubiera. Aquí han escuchado y han visto este programa de todo tipo de edad. Cada quien que lo agarre. Mire, y alguien de 65 años puede establecer metas financieras. Claro. Y no está vivo. Claro que puede. ¿Y por qué no? Claro. Sí, totalmente. Claro que puede. Jorge, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Recuerde que usted lo puede contactar a través del 2264-4939. Y en redes sociales como Un Logro a la Vez. Ahí estamos para servirles. Gracias. Bueno, pues. Nosotros así vamos a continuar con más de Ola. Recuerde que seguimos con esta parte de nuestro tema. Prepararnos financieramente después de las vacaciones el siguiente jueves. Así, seguimos con más. 10 de la mañana con 49 minutos. Seguimos con más aquí en Ola. Y recordemos que la vida es chula. Cuando nunca faltan frijoles en casa. Es lo que más nos gusta comer porque va con todo. En el desayuno, en el almuerzo y en la cena. En todas las comidas que compartimos en familia y amigos con los que más queremos. La vida es chula con frijoles, la chula. Búscalos en tu supermercado o tienda favorita. Y hablando de comida, nos vamos a la cocina que ahí está Dani y Pame. Y ya estamos listos. Es que mire, estamos preparando porque aquí hay de olores deliciosos. Ay, Pame, qué delicia. Ya vamos a hacer unos quesatacos y le damos la bienvenida a Dan Santiago. Él nos visita de parte de taquería Ocotarán. Y nos trae esta delicia que cuando nosotros vemos queso y ya vemos la tortilla del taco, ya nos ganaron. Ocotlán. Por si usted no la conoce, vaya aprendiéndose el nombre desde ya. Porque huele delicioso. Ya vimos los ingredientes traídos desde México. Nacido en México también, ¿verdad, Dan? Así que qué mejor porque nos va a dar ese gustito mexicano aquí en El Salvador. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto conocerla. Muchas gracias por la invitación al programa. Vamos a prepararles hoy un platillo típico de donde yo soy yo. Yo soy originario de Jalisco. Vamos a prepararle birria estilo Jalisco. Ok, súper bien. Hablemos entonces un poco, Adán, acerca de los quesatacos de birrias. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la diferencia de un quesataco con un taco normal y así? Bueno, el taco normal es solamente tortilla de maíz y carne, cebolla y cilantro. Y el quesataco lleva una tortilla de harina de trigo. Es una tortilla de 30 gramos. Lleva bastante quesillo similar al de las pupusas. Se pone a la plancha, se hace una costra y posteriormente se le pone la carne y se pone a tostar. Y le dicen quesatacos. Nosotros lo llamamos quesatacos, así como en Jalisco. Ok, delicioso. Hablemos también de la birria, ¿verdad? Porque queremos saber qué carne se utiliza, aparte porque es tan jugosita, ¿verdad? Porque lleva una salsa que es bien característica, que es donde lo chuponeamos a veces. ¿Qué es la birria? Bueno, la birria es un estofado de carne de res. Normalmente le ponemos pecho y costilla. Lleva una cocción aproximadamente de tres a cuatro horas. Se pone a cocer con todos los chiles. Aquí tenemos los ingredientes. Esos ingredientes los traemos de México para preparar lo más auténtico. Tenemos chile guaco, ajonjolí, chile ciruela, tenemos tomillo y chile de árbol. El chile de árbol es bien importante porque lo traemos de Yagualica, Jalisco. Yagualica es un pueblo donde ese chile se da más fuerte y ahí mismo lo tuestan. Es muy rico. Que súper bien. Bueno, preparémoslos entonces. Nosotras les podemos ayudar en lo fácil, Adán. Va a ser algo picante, bien picante, ¿no? Fíjense que los picantes los traemos aparte, traemos las salsas preparadas, tenemos salsa de mango, de tamarindo, de especies, tenemos salsa con chile, salsa sin chile y de aguacate. Chongala de tamarindo. Ok. Bueno, Taquería Ocotlán, ¿verdad? Sí, Ocotlán. ¿Cómo los encuentran en Instagram? Estamos como Taquería Ocotlán, S.B. en Instagram y en Facebook Taquería Ocotlán. ¿Qué significa Ocotlán? Ocotlán es un pueblo, es el pueblo donde yo nací y por eso decidí ponerle Ocotlán. Ah, qué bonito, perfecto. Bueno, aquí ve y también los ingredientes, esperamos que usted lo haya escuchado porque eso se ha vuelto muy famoso porque es bastante delicioso, ¿verdad? Los taquitos de birria para que también usted tenga una idea de cómo se hacen y cuáles son los ingredientes que se lleva. Yo aquí estoy viendo este queso y estoy que quiero... ¡Ay, yo también! Es como pellizco porque es la cocina de Adán ahorita. Es la cocina. Pero si fuéramos nosotros ya estuviéramos así. ¿Y les gusta el picante? Sí, sí, a la Adán y a mí sí. Ah, súper bien. Vamos a probar ahí unos picantitos bien ricos. Es que yo no sé, fíjate, a un mexicano nunca le puedo decir que sí. ¿Por qué? El árbol es muy picante. No, pame. Son bromas. Es que está pame. Mira, con cualquier persona puede decir que sí, pero yo a un mexicano no sé si decirle, cuando me pregunta, ¿le gusta el picante decirle que sí? ¿Qué tanto? Pero es que te dan, bueno, yo la oportunidad que he tenido te dan varias opciones, no es que de un solo te den el picante. Ah, mira. O sea, Adán es malvado y no es que de un solo, el más picante de todos. Y aquí no enchilamos. Bueno, normalmente en el Estado de México sí le dicen como que, ¿lo quiere caliente? Sí, caliente. La gente piensa que realmente es caliente, pero lo va a picante. Sí, pero ya tengo raíces salvadoreñas y he vivido aquí un par de tiempo, entonces ya sé. ¿Qué es el picante? ¿Cómo le gusta la gente, más o menos? Sí, también los fines de semana preparamos aguachile mexicano y me costó encontrar el nivel de picante porque no comen tanto como nosotros allá, aunque de vez en cuando llega uno que otro que sí come mucho, ¿eh? Sí, 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 bastante. Sí, eso es cierto. ¿Qué más platillos tienen? Ahorita que mencionó el aguachile, ¿qué otros platillos tienen? Tenemos tortas, tacos, burritos y quesatacos. Todo es estilo México. Normal, los burritos nosotros los preparamos sin frijoles y sin arroz. Ustedes le llaman casamiento, ¿va? Sí, no me gusta ponerle arroz al burrito. Creo que esa comida es un estilo técnico. Esa es más americana. Exacto, no es tan mexicano y así tal cual como les voy a preparar los tacos, así es como los conocemos en Jalisco. ¡Qué delicia! ¿Qué hace de diferente la comida en Jalisco a la ciudad, por ejemplo? Jalisco es el estado, la capital de Jalisco es Guadalajara y la diferencia, bueno, por ejemplo, la birria, esta solamente la vamos a encontrar en Jalisco y los tacos de birria, tal cual de res, es solamente en Jalisco. Somos famosos por la birria, por el mariachi, por el tequila. Súper bien, la verdad que sí. Sí, la verdad que sí, así que fiestos, imagínense una buena fachanga por allá. Y el día traído a Dan también, bien bonito, aquí toda la variedad de chiles, tiene hasta ese que es súper picante, ese es un Carolina Reaper, ¿verdad? De esa manera, sí. ¡Ay, guau! No, gracias. Prueba. Son dulces, pruébalo. Son dulces, dice, ¿cómo es de malo usted? Son dulcitos para él, tal vez. También tenemos servicio para eventos, banquetes, para sus fiestas, cumpleaños, lo que decían, celebrar, nosotros lo podemos hacer por ustedes. Está súper bien, bueno, Ocotlán, taquería Ocotlán SV, así búsquenlos en Instagram y en pantalla está apareciendo el número de teléfono 7916 9531 para todos aquellos que están interesados, ya se viene casi el fin de semana, si alguien tiene un evento o algo, puede optar también por ellos para que puedan cocinarle. A ver, ¿cómo empezaríamos a montar el platito, Adam? Vaya, me vas a ayudar, vas a poner el quesillo en la tortilla de harina, así tal cual está, ese quesillo, por favor. Así aquí, así aquí, con la mano. Sí, sí, sí. Sí, con tu mano. Como cuando lo haces, como hacen las pupusas. Ah, ok. Las pipías. Ah, sí. Eso yo nunca lo había hecho. Bueno, aquí nosotros vamos a quedarnos montando este platito delicioso que el queso ya que es tu favorito, te tenía que dejar la mejor parte. Vamos a continuar con un avance informativo, pero luego vamos a regresar con más de nuestra sección de cocina para que usted vea qué espectáculo de comida quedó, así que vamos a ver el avance. Estamos probando los chiles. Le digo, ¿cuál es la de tamarindo? Porque aquí, del dulzón, ¿verdad? El tamarindo. Esta, ¿y qué pica? No sé, para ti, probemos. Así, no, es que está picante, pero no es como la típica que es más dulzona que picante, eso sí está picante. Pero es tamarindo de verdad, o sea, no nos están dando tamarindo falso. Pura azúcar. Bueno, yo reconozco, Adán, cuando algo es falso, pero hoy sí ya me picó. Pero está rico, pero está bien buena. ¿Ya han probado la birria aquí en esa rodada? ¿O en México? Sí, en México también. Ah, pues ahorita va. Súper delicioso. Bueno, ya estamos preparando. Me picó. Me picó mucho. Tal vez se comiste una parte muy picante. Necesito tragar saliva para seguir hablando. Te voy a dar un poco de agua, por favor. Ahí está, vaya, hoy sí. ¿Cómo vamos con las, con los quesatacos? Estamos viendo, Adán, que hizo como uno diferente. Uno que solo lleva birria y el otro ya lleva como queso y es más grande. Sí, va, este es el quesataco. Ajá. Estamos esperando que se dore. Lo voy a abrir para que vean qué tan... Ay, no, me cae mal. Sí, a mí también. Ay, no, cómo le decís que no a eso, decime que delicia. Súper delicioso. O sea, ahí tenemos dos opciones, el taco normal y el quesataco. Sí, claro. También tenemos aquí el caldito de birria, que es en el famoso que chuponean. ¿Y ese pica? No, este no pica para nada. Ok. De hecho, lo serví para ustedes para que lo prueben. Ok, súper bien. Este tiene que ser exclusivamente con los tacos, ¿verdad? Sí, no, normalmente... No es así como sopa que... La gente lo prueba así, tal cual, como sopa. De verdad. Cierra cebolla y cilantro y un poquito de limón y chile al gusto. Mire, y todo es recién hechito porque yo le decía, esta tortilla que es suave. Y le digo, nada que ver con las del supermercado. Y me dicen, no, es que esta receta es de ellos especialmente, la masa y todo. Sí. Y está súper suavecita. Así sí me gusta una tortilla de tacos porque es suave. No es acartonada. De hecho, la tortilla normalmente aquí en el Salvador la preparan con maíz amarillo. Ajá. Entonces yo decidí traerme la receta para hacerla de mi tamal y que quede lo más parecida posible. Ah. Quiero probar. Voy a probar con... Me regalan un platito, por favor. Sí. Aquí está. Gracias. Qué rico, está bien rico. Está rico, sí. Es que a veces probamos los caldos y no tienen tanto sabor. Por favor, este sí está sabroso. Aquí está su quesataco, quieren que les ponga cebollita. Qué rico. Pero no está rico. Vaya, vamos a prepararlo, vamos a ponerle todos los mencurjes. ¿Dónde lo podemos encontrar, Adán? Estamos ubicados arriba del Estadio Cuscatlán, en Lomas de San Francisco, a la vuelta de la Plaza San Francisco. Ok, perfecto. Pero no se pierde. Preparemos el tequito, entonces, para que la gente vea cómo lo va a servir en el restaurante ya cuando llegue, entonces, Adán. Normalmente ponemos la orden que trae tres quesatacos con su caldo y aquí ya si la salsa va al gusto. Tenemos, como les platicaba, salsas con chile, sin chile, de aguacate y estos son solo picantes. Ok, súper bien. Y se sirve así y me ponen mi caldito, aparte. Sí, sí, sí. Para que lo chuponía. Ok. Bueno, aquí está, usted puede probar los quesatacos o también los tacos de birria que son deliciosísimos. Hay una gran variedad, ya nos comentaba Adán. Ahí estamos dejándole el Instagram y el número de teléfono también para que usted lo pueda llamar para eventos o también preguntarle exactamente dónde se encuentra, taquería Ocotlán SB. Así como está, así usted lo puede buscar a través de Instagram. Hoy sí llegó el momento de probarlo. Lo pruebo ya. Sí, pruébalo ya. Y bueno, vamos a ir a un corte. Vamos a probar el quesatacos. Ponele salsa de aguacate, ponele... O del Salvador, tu revista matutina que te llevará mucha alegría. O del Salvador, o del Salvador. Pero siempre debemos hablar de qué, de salud y por supuesto con laboratorios suizos. Por eso nos acompaña el licenciado Juan Gilberto Ramírez. Licenciado, qué gusto saludarlo. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Desde ya muchísimas bendiciones y agradecer el hecho de darnos la oportunidad de comunicarnos con el Salvador. Qué bueno, licenciado. Y sobre todo de un buen producto. Vamos a hablar de Regenol. Sí, fíjese que, bueno, me van a preguntar Regenol. El nombre completo es Regenol Forte y es arginina. Me van a decir, y ese nombre tan raro. Pues la arginina es un aminoácido fundamental para nuestro organismo. Y es que los aminoácidos forman parte de las proteínas. Se unen a las proteínas y esa función es estructural. Esto va a las células, regenera las células, equilibra el rendimiento celular, disminuye el daño celular, regenera tejidos y eso hace que todos los órganos del organismo funcionen mejor. Eso es importantísimo precisamente porque los aminoácidos son esenciales. Van, tienen que ir con la alimentación, salvo algunos momentos especiales, el cuerpo fabrica algunos. Sin embargo, la arginina debe de ir con la alimentación. Y por otro lado, sabe usted que la arginina es vasodilatadora. Eso significa que mejora la circulación sanguínea. Y esto ayuda a que se aprovechen mejor los nutrientes que van con la alimentación y sean distribuidos alrededor del organismo, favoreciendo la regeneración de tejidos, la activación celular y por lo tanto, mejorando el sistema inmune. Que es muy importante en la actualidad. Usted sabe que estamos yendo de bacterias, hongos y parásitos, ¿verdad? Sí, no, y por ahí también estaba escuchando, bueno, y usted ya lo mencionó, ¿verdad? Que ayuda a nuestras defensas, regenol, nos ayuda a las defensas. Y yo le iba a preguntar que cómo lo hace, de qué forma. Bueno, precisamente en la forma que le acabo de mencionar, como se une a las proteínas, activa las células, ¿no? Mediante una moneda importante que se llama ATP, que es la moneda energética del organismo. Entonces, ese es uno. Luego, al vasodilatar las arterias, la circulación sanguínea, pues obviamente permite llegar a todos los lugares e irrigar los órganos, llevando los nutrientes que van con la alimentación. En ese momento, por consecuencia, el sistema inmunológico se ve fortalecido para enfrentar la adversidad de un medio ambiente intoxicado. Usted ve cómo en la actualidad, pues hay tantas infecciones respiratorias y de todo tipo, ¿verdad? Entonces, lo importante es que de esa manera y por su mecanismo de acción arginina, que es el principio activo de regenol fuerte, así trabaja. ¿Qué le parece? Buenísimo, licenciado. ¿Y cómo hace, cómo favorece la circulación? Porque usted mencionaba también que regenol nos ayudaba a la circulación. Tiene un efecto vasodilatador, es decir, las arterias son flexibles, ¿no? Sin embargo, se ven endurecidas muchas veces por diferentes razones. El colesterol es una, ¿verdad? Se endurecen las arterias y eso no permite un flujo sanguíneo adecuado. Esto es como un río caudaloso, ¿verdad? Cuando el río caudaloso se ve intoxicado y baja el caudal de un río alrededor en su ribera, pues ya no crecen las plantas, ya no crecen los frutos. E igualmente nuestra circulación sanguínea se ve intoxicada por diferentes razones. Mala alimentación, alimentación desbalanceada, gestión del estrés muy, muy, muy pobre, muy, muy negativa, no estamos durmiendo bien, poca actividad física y poca hidratación inclusive. Y esto, de alguna manera, ¿sabe qué? También interrumpe nuestro sueño y, por lo tanto, de alguna manera también influye en el peso. Fíjese, qué interesante. ¿Qué le parece eso a usted? Sí, es increíble que influya de toda esa manera, ¿verdad? Cuando también tenemos todos esos malos hábitos. Licenciado, ¿quiénes pueden tomar regenol? A partir de los 18 años en adelante, podemos tomar el contenido de un sachet por la mañana, especialmente cuando se requiere de fortalecer el sistema inmune. Sin embargo, fíjese que regenol forte por su mecanismo de acción también favorece el rendimiento físico, la capacidad de resistir al ejercicio o a la rutina diaria de ejercicio, que muchas veces nos cuesta comenzar, por supuesto, ¿verdad? Y también por ese mecanismo de mejorar la circulación sanguínea, mejora la oxigenación. Eso se traduce en oxígeno para el organismo. Eso oxigena el cerebro, relaja. Eso significa que por la noche podemos utilizarlo para mejorar la calidad de sueño. Claro, todo depende de las necesidades propias de cada paciente que pueda expresar, por supuesto, ¿no? Las dosis, licenciado, ¿cuáles serían las dosis? El promedio es, como le decía, por la mañana, antes del desayuno, tomar el contenido de un sachet. Y luego, si el caso es mejorar el rendimiento físico, enfrentarnos a la actividad física diaria, puede ser una hora o media hora antes de la rutina de ejercicios. Y si es por la noche, para mejorar la calidad de sueño, podemos tomar el contenido de un sachet una hora antes de acostarnos. Todo después de las necesidades propias de cada paciente. Perfecto, ahí tenemos ya las dosis y, por supuesto, a confiar en Regenol. Licenciado, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Tenemos algún teléfono de contacto, un sitio web que podamos visitar? Por supuesto, el teléfono 25-00-5538 queda abierto siempre en horas hábiles con su servidor para información adicional que no hayamos abordado durante la entrevista. En Facebook nos encuentran como Laboratorio Suizos El Salvador y en Instagram como ArrobaLavSuizos. Y muy importante, que se suscriban a la página www.lavsuizo.com. Ahí hay más información, no solamente de Regenol Forte, sino de otros productos del portafolio de Laboratorio Suizos que hablan de salud y de belleza. Buenísimo, licenciado. Muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos verlo el siguiente jueves. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Muchísimas bendiciones para todos. Y a buscar Regenol Forte a la farmacia. Gracias. Nosotros así hacemos una breve pausa. Ya volvemos. Continuamos con más A Quién Huele El Salvador y estamos listos para nuestra cápsula de Internet para Padres. Vamos a hablar un poquito y conocer también acerca de WeTransfer. Esta es una plataforma en la cual usted puede mandar archivos un poquito más pesados. Pero, ¿cómo se utiliza y realmente para qué sirve? Pues aquí nosotros se lo traemos. Vamos a verlo. Hoy en Internet para Padres quiero explicarles mejor qué es WeTransfer. Para todos ustedes así que presten mucha atención. WeTransfer es la solución ideal para que puedan enviar archivos que sean pesados a terceros y que ustedes no pueden adjuntar por correo electrónico de forma gratuita. Además, no van a ocupar ni espacio en su cuenta ni en su disco, porque el propio WeTransfer aloja en su sistema los archivos y realiza solito la transferencia. Miren, WeTransfer es sumamente sencillo y no requiere ni que ustedes ni el receptor de los archivos descarguen la aplicación ni tampoco dejen de alta. Tampoco requiere grandes conocimientos técnicos. WeTransfer es la aplicación creada para enviar archivos a cualquier lugar del mundo de forma gratuita. Gratuita. Ustedes van a poder enviar archivos hasta a 10 personas y con un peso de un máximo de 2 GB por envío. WeTransfer además es una solución en la que la nube les ofrece numerosas ventajas porque no van a tener que ocupar espacio en su cuenta. Este servicio cuenta con una versión gratuita en la que no se necesita registro, pero está limitado a envíos únicos de un peso máximo de 2 GB. El número de archivos es limitado hasta que alcancen dichos GB y luego el destinatario dispone de unos días para poder realizar la descarga y transcurrido ese tiempo se eliminan de la nube de WeTransfer sin dejar rastros. El sistema de funcionamiento es sencillo. Ustedes solo tienen que cargar el archivo, escribir los correos electrónicos de las personas destinatarias y luego le dan enviar. Así de sencillo. WeTransfer hace de intermediario entre el emisor y el receptor y ustedes solo tienen que cargar en la nube y las personas que lo reciben lo descargan. También tiene la opción que crea un enlace de ese archivo alojado, que es el que envía a la persona receptora. La persona a quien se lo enviamos solamente va a tener que pulsar para proceder a la descarga, tiene que tocar el enlace y así de fácil. Las transferencias de esos archivos también tienen una vigencia en la cuenta gratuita de 7 días. WeTransfer se ha convertido en los últimos años en una aplicación muy utilizada en el entorno profesional. La razón es su agilidad y también comodidad. El destinatario acaba de conseguir descargar sus archivos con solo pulsar el enlace que va a recibir directamente en su correo electrónica. Así que si ustedes lo piensan bien, el límite de 2 GB por envío es un margen bastante amplio para que puedan salvar los problemas que surgen al adjuntar archivos pesados en los programas de correo electrónico. Y les ofrece un gran recurso a su alcance. Por eso esta aplicación está dentro de las favoritas de profesionales que a diario manejan grandes archivos como diseñadores, agencias de publicidad, prensa, emprendedores, etc. Siempre funciona un montón. Así que qué les parece si descargan WeTransfer porque tiene su aplicación para teléfono móvil o también pueden utilizarlo con los mismos pasos a través de la web. Esto fue Internet para padres para Hola El Salvador. Ya casi, ya casi vamos a escoger el ganador de Sarita. Yo sé que muchos están ansiosos porque han participado. Y sabes que yo ayer vi que ya habían participado desde el lunes. Y si siguen participando es porque todavía no les ha salido ese ganador a su cumpleañero. Así que sigan intentándolo. Es bueno que lo sigan intentando porque pueden seguir participando. Y esperamos obviamente que usted gane. Así que estamos listos para ver cuántos comentarios se han generado en nuestra publicación de este día. Niña, jueves. Jueves. Jueves ya. Lo importante es que sean cumpleañeros del mes de agosto. Así que queremos ver qué tal les va. Tenemos 88 comentarios. ¿Quién va a ser el encargado o la encargada de decir? Tú. Yo. Con los ojos cerrados. Pero todavía no porque todavía no lo han puesto en pantalla. Hasta que lo pongan en pantalla para ver quién. Es más fácil la que va a hacer. Uy, qué rápido. Uy, desde ya empezó. Dios mío, Carlangas. Qué intensidad. Ya está dándole, pero cuando tu corazón lo ordene. Sí, cuando tu corazón. Ya. ¿Cómo? Ay, no, vos querías que él tocara. No lo he visto. Ay, vos querías que él tocara. Porque dice ya dos veces. Perdón. Así como dicen que Carlos elige a las niñas, vos elijiste a él. Ah, sí. Yo digo que sí, porque cuando dijo ya, ahí quedó la... Dice Sandra, ¿no? Dice Sandra Arroyo, dice feliz cumpleaños, hijo. Que Dios te bendiga y te proteja. Sí, por favor. Sí, se vale totalmente. Ganador. Feliz cumpleaños a su hijo, Sandra. Que disfruten muchísimo este delicioso pastel helado con el calor que hace. Igual como una pacita de café, ese pastel helado es delicioso. Y bueno, hay de una gran variedad también, hay que recordarle, ¿verdad? Que hay de diferentes sabores también de este delicioso pastel helado. Es el grande. Así que tiene que venir aquí al edificio bicentenario y luego se va a la sucursal de helado, Sarita, para poder hacer presente, ¿verdad? Su premio. ¡Qué delicia! Sí, traiga el DUI porque aquí solo es para los cumpleañeros. Vea, si usted se lo... Por ejemplo, si yo anote a la Dani, tráigase el DUI de Dani, aunque sea en digital, pero tráigalo. En foto, ¿verdad? En una fotito que lo traiga en su celular, eso es cierto. El de usted porque queremos ver el nombre de quien participó y de verdad, si el cumpleañero es de, por lo menos de este mes, ¿verdad? Sí, por lo menos de este mes, que esté cerquita. Vamos a ir a una pausa. A la pausa. Ya volvemos. Ya venimos, ya venimos. Reír, comer, bailar, nuestra felicidad, sentir, vivir, amar, no llena de bondad. Saber o tu valor, te lleva a explorar todo tu potencial, como la salvamos. ¡Qué coqueta! ¡Qué coqueta! Ya nos vamos, coquetos. ¡Adiós! Nos vemos mañana. ¡Qué co... ¡Qué co... ¡Qué co... ¡Qué co... ¡Qué co... ¡Gracias!